Saludos paisanos, hoy les vengo a presentar un evento más de este maravilloso lugar, llamado Coatepec Costales, en esta ocasión les vengo a relatar, con gran entusiasmo la gran fiesta de Areli Valladares Mojica, por motivo de sus 18 años. Desde muy temprano, su estilista la peina arreglándola para este gran día. La mayoría del pueblo fueron invitados para su fiesta, como lo dije antes de sus 18 años, fueron invitados principalmente sus amigos, familiares más cercanos y sobre todo la familia Valladares y por supuesto la familia Mojica. Este evento se realizó, en la plaza de la Capilla de la Cruz de Capetla Guaya, una explanada pequeña en donde se llevan a cabo todos los eventos sociales, del barrio de Guayapa. Ella preparó para todos sus invitados, bailes exclusivos junto con sus chambelanes, también partió el pastel como en todas las fiestas, que es lo tradicional en cualquier fiesta mexicana, también todos sus invitados degustaron de una buena comida y desde luego el vals familiar con la familia principalmente y lo que nunca podría faltar es una buena cerveza bien fría para todos. Veamos pues este gran acontecimiento rato, que sucedió el día 8 de enero del 2022. Disfrutemos de este gran evento, junto con la animación del baile del gran amigo, Sonido Fanático, que amenizó el baile con esas canciones regionales, que se escucha por todo el estado de Guerrero y México entero. Invitamos todos a ver el video de esta gran fiesta de Areli Valladares Mojica, que hizo el recorrido desde su casa hasta la parroquía de San Francisco de Asís, patrono del pueblo de Coatepec. Dando gracias al creador por sus 18 años y gracias a su mangui, por esta gran fiesta y familiares más cercanos. Gracias. 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 Buenas noches. Tengan todos los presentes, familiares y amistades. A nombre de la familia Valladares Mojica, le damos la más grata bienvenida a todos ustedes, al festejo de los 18 años de su querida hija, la señorita Gareri Valladares Mojica. Hoy cumples 18 años, 18 años llenos de recuerdos dulces y hermosos, 18 años de expectativas, proyectos e ilusiones. Antes de los nubes a elegir mi resultados, nos famos en Israel su juicio, LSS aие en Francios, 19 años, 22. Este mes, va hasta los campones. Este mes, vamos los specifically over to samoos, con todos losíamos. Nos ha Ages y nos sacar nuestro gimnasio de hoy, yamude a su jefe, monogo, miguelas y amor por parte de nuestra 실realidad. Como primer número que tiene preparado nuestra festejada, es su presentación, el cual les pido de favor para brindarles un fuerte aplauso a su veterano Bartra space. Guя, como saisprint gu guao, que tiene su asil över el Universe. Fuera dinero, va, qura en MainZ WA, t&p выпos y fiestas en en su amor, como aunque no nos podrárender su nombre partos, Al joven, Brian Flores. Aplausos, por favor. El joven, Karen Vergara. No se escuchan los aplausos. Aplausos, por favor. So love me like you do, la, la, love me like you do. Love me like you do, la, la, love me like you do. Touch me like you do, touch, touch, touch me like you do. What are we waiting for? Fitting in, hitting out, on the edge of paradise. El joven, Mauricio Román. Aplausos, por favor. Martín Huaycarate. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. A continuación, tenemos a nuestra hermosa festejada, a la reina de esta fiesta, la señorita Areca Valladares Mojita, acompañada de su querida madre, la señora Lorca Mojita, y del estimado hermano, Ancelo Valladares. Hay que hacer un aplauso. 50 segundos, lo que hacemos. Qué hablo. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. G algorithms. Spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Please, cause I'm not thinking straight My hands spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do 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 Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do ¡Suscríbete al canal! A continuación tendremos la coronación de nuestra hermosa festejada porque no puede ver una reina sin su corona y como ella es la reina de esta noche, así que le pedimos a su querida hermana, la señorita Tania Valladares Mojica, a que haga acto de presencia en la pista para llevar a cabo la coronación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!